Y seguimos hablando de baloncesto, vamos ya con nuestra entrevista de hoy, Patri. Me marcho a saludar a Laura Herrera porque ¿sabes que se retira del baloncesto? Pues sí, una lástima, la verdad. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta es fácil, ¿por qué lo dejas? Bueno, lo he dicho, ¿no? Que al final siempre me he guiado un poco por mis sentimientos. En este caso me apetecía este cambio de etapa, cerrar esta importante y bonita etapa que ha sido para mí el baloncesto y, bueno, buscar nuevos objetivos, nuevos retos y a ver qué me depara. Son muchos años que has estado fuera de las islas, fuera de Tenerife, Laura. Volvías hace dos años, un equipo en la élite, capitana. Quizás el mejor momento y por eso mucha gente, pues no sé si no lo entiende, pero sí que le ha parecido raro, ¿no? Sí, bueno, es verdad que para mucha gente ha sido una sorpresa porque, como dices, bueno, esta última temporada siendo jugadora importante, teniendo minutos, bueno, compitiendo, ¿no?, por lo máximo en esta liga. Pero, bueno, yo creo que es bonito, ¿no?, tener esa opción de despedirte a lo grande, ¿no? Como quien dice, no ha sido nada, bueno, ninguna cuestión física. Mi cuerpo no me ha pedido parar. Por desgracia, a muchos deportistas les pasa eso y tienen que tomar esta decisión. Por suerte lo he decidido yo, lo he querido yo y me gusta hacerlo también de esta manera. Son 15 años casi, ¿no?, en la élite, al máximo nivel, Laura. Seguro que en este tiempo han pasado muchas cosas buenas, menos buenas. ¿Recuerdos con qué te quedas? Me quedo, bueno, sobre todo con la gente, con la gente porque, bueno, al final los éxitos, los logros, los títulos, bueno, estarán siempre ahí, pero las personas es al final lo que, bueno, lo que más importante me llevo de esto. Y, bueno, así se ha visto, ¿no?, desde que lo anuncié, el cariño de tanta gente ha sido bestial y eso significa que no solo he podido llegar a hacer las cosas bien deportivamente, que, bueno, eso he tenido años mejores y peores, sino que lo he hecho bien en el plano personal, que es en el que a mí realmente me importa y me afecta. Es que además me gustaría recalcarlo porque es que ha sido una auténtica pasada, Laura, desde que lo anunciabas en las redes sociales, pues no se hablaba de otra cosa. Eso es lo que tú dices, te tiene que llenar de orgullo. Sí, sí, sí. Bueno, desde el lunes pasado que lo anuncié, es verdad que, bueno, estaba un poco nerviosa porque había gente de mi entorno que sí que lo sabía, pero otra, bueno, otro tanto porcentaje de esa gente que no. Bueno, la respuesta ha sido bestial, no parado, no parado de hablar con muchísima gente. Bueno, desde aquí de verdad agradecerlo. He intentado contestar a todo el mundo. Si se me escapa alguien, lo siento porque así lo he intentado hacer. Y, bueno, tremendamente agradecida, emocionada, ¿no? Todavía un poco con los sentimientos a flor de piel, pero feliz, feliz porque, bueno, eso significa que he dejado un poco de huella y es lo que me importaba. Lo has hecho muy bien, Laura. Ahora, ¿cómo crees que se te va a recordar? ¿Cómo va a recordar la gente a Laura Herrera en el mundo del baloncesto? Bueno, deportivamente creo, pienso que como una jugadora que siempre, bueno, nunca he llegado a mirar tanto por mí misma, ¿no?, sino me considero una jugadora de equipo, ¿no?, de trabajar por y para el equipo, por y para los demás. Ese trabajo sucio, ¿no?, que no se ve. Sí, 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 sí. Y yo creo que, bueno, que muchas veces es tan necesario. Y, bueno, así me lo han transmitido siempre mis compañeras, ¿no?, que es la comodidad de jugar conmigo en una pista y, bueno, en el plano deportivo yo creo que así, en el personal espero que con mi mejor versión yo lo he intentado dar siempre y, bueno, si es en función de los mensajes que he recibido yo creo que se me va a recordar con cariño. Laura, ¿y ahora el futuro te gustaría que estuviera ligado al baloncesto o todavía no lo tienes decidido? Bueno, futuro un poco abierto aún. Es verdad que todavía estoy en fase de asimilar un poco todo porque, bueno, está siendo caótico y realmente creo que no soy consciente aún de este cambio. Estoy todavía, eso, asimilándolo. Pero claro que sí, me encantaría, bueno, aportar un poco mi experiencia, ¿no?, de tantos años, tanto en la liga como en selección. Y, bueno, ayudar, ¿no?, sobre todo ayudar en lo que pueda, en lo que me dejen y seguir aportando desde fuera. Hablábamos ahora de esa gente que te quiere. Nosotros aquí también te queremos en Buenos Días, Canarias, por supuesto. Y hemos preparado una pequeña sorpresa para ti, a ver si te gusta, ¿vale? Vale. Lauri, sorpresa. Mi Lauri. Lauri. Hola, Laura. Hola, Laura. Hola, Lau. Hola, Lau. Hola, Lau. Hola, Lau. Hola, Lau. Hola, amiga. Laura, estamos aquí y te apoyaremos en la siguiente etapa que seguro que será igual de buena que la anterior. Un beso enorme, te queremos. Fui tu primer entrenador y logramos que te engancharás al baloncesto. Agradecerte todo lo que has hecho por el baloncesto tinerfeño. Tu trayectoria ha sido impecable. Es más suerte en lo que viene. Sé que te esperan grandes cosas y, bueno, que te quiero muchísimo. He tenido mucha suerte de compartir contigo tantos momentos dentro y fuera de la pista. Disfrutes mucho de este momento, que es totalmente merecido porque es el resultado de tu manera de ser, tu dedicación, tu esfuerzo. Enhorabuena por tu carrera, por todo lo que has conseguido, por todos tus éxitos, pero sobre todo por la huella que has dejado. Solo decirte que estoy muy orgullosa de ti, de tu carrera. Soy muy afortunada de haberte conocido y gracias al baloncesto. Que empiece una nueva etapa y yo voy a estar a tu lado. Estoy muy feliz de que el baloncesto me haya puesto en tu vida. Las mejores cosas que me ha dado el baloncesto es compartir contigo selección y compartir contigo equipo y compartimos vida. Sabemos que en esta nueva etapa podrás con todo lo que te propongas. Te queremos. Bueno, emocionada, emocionada. Poco más que decir, Laura. Se ve lo que hablábamos, ¿no? La gente que te quiere, todas las compañeras. Además, a muchas las voy a ver dentro de nada. Se lo han tenido muy callado. Mi hermano, mi cuñada Vanessa, de hecho los voy a ver mañana y no me habían dicho nada. Bueno, ellos lo saben. Lo importante que han sido en estos momentos y poquito más. Déjame pedirle disculpas, Laura, porque los mensajes son muy largos. Tenía muchas cosas que decirte, pero bueno, lo hemos tenido que condensar. Van a poder verlo todo íntegramente en nuestras redes sociales, en Deportes TVC, en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Así que ahí vas a poder ver también todos los mensajes que han querido trasladarte. Y esperemos que te haya gustado la sorpresa, Laura. Sin palabras. La verdad, me daba un poco de miedo porque es verdad que estos días estoy un poco... Eso, pues con los sentimientos todavía de esa manera, bueno, me has visto, ¿no? Estoy sin palabras a agradecerles, de verdad, tanto por el apoyo siempre, a ti personalmente también y bueno, un regalazo a lo que me acaban de hacer. Bueno, Laura, muchas gracias y toda la suerte del mundo vale para tu futuro. Muchas gracias.